Me subes hasta el cielo y me tratas como a una reina Después con tus insultos me vuelves a bajar Me dices que soy tu vida y también que soy tu dueña Pero sé que un día de estos hasta me puedes matar Porque si me quieres tanto tienes que maltratarme Siempre me menosprecias y eso me causa dolor Pero ya estoy decidida y estoy dispuesta a dejarte No quiero que un día me mates y tú vayas a una cárcel Mujeres, no permitamos que nos maltraten Por miedo y amor no podemos callar Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad Yo no entiendo por qué hay hombres que maltratan a sus mujeres Mujeres, descargan toda su rabia y muchas de ellas se mueren Por manos de sus amores que le entregan sus placeres Y hoy siento mucha impotencia y eso es lo que más me duele Mujeres, no permitamos que nos maltraten Por miedo y amor no podemos callar Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad No solo por unos hijos uno tiene que aguantarse Porque las mujeres solas también podemos triunfar Mujeres Mujeres Tanto luchar y sufrir en la vida Y saber que al final nos espera Un lugar donde se duerme profundo Un lugar donde se duerme profundo Donde ya no se sienten las penas Para qué ambicionarse al final Todo se quedará en el olvido Y a la tumba no puedo llevarme Y a la tumba no puedo llevarme Nada de lo que yo he conseguido Si al final ni el cansancio nos queda En la tumba todita se olvida Por eso me gozó lo que tengo Vivo vuelo y disfruto la vida Quedarán solo rosas manchitas Y alguien disfrutará mi fracaso La mujer que un día dijo quererme Muy pronto me tendrá su reemplazo Para qué ambicionar Si todo quedará en el olvido Y a la tumba no voy a llevar Nada de lo que yo he conseguido Si al final ni el cansancio nos queda En la tumba todita se olvida Por eso me gozó lo que tengo Vivo vuelo y disfruto la vida Quedarán solo rosas manchitas Y alguien disfrutará mi fracaso La mujer que un día dijo quererme Muy pronto me tendrá su reemplazo Para qué ambicionar Si todo quedará en el olvido Y a la tumba no voy a llevar Nada de lo que yo he conseguido Y a la tumba no voy a llevar Nada de lo que yo he conseguido De esto condó Yo no voy a llevar Sin legen Y a la tumba yo he conseguido Si me quieres dejar para irte con ella, vete tranquilo ¿Para qué piensas tanto? Tú no estás obligado a quedarte conmigo Nadie es de nadie, eso está escrito en el libro de la vida Y si ya no me quieres, por cumplir no te quedes, prefiero tu partida Pero si te agradezco los bellos momentos que siempre me diste Y que allá donde vayas no sufras por nada, aunque yo viva triste El amor no es eterno, también se acaba Por eso no sufras Tú no estás obligado a quedarte a mi lado, no te eches la culpa Nadie es de nadie, eso está escrito en el libro de la vida Y si ya no me quieres, por cumplir no te quedes, prefiero tu partida Pero si te agradezco los bellos momentos que siempre me diste Y que allá donde vayas no sufras por nada, aunque yo viva triste Pero si te agradezco los bellos momentos que siempre me diste Y que allá donde vayas no sufras por nada, aunque yo viva triste Dude, yo viva triste Y que allá donde vayas no tres Y que allá donde vayas no teniendo